Les voy a mostrar lo que nosotros hacemos aquí en el criadero El Coquí con los cascarones de huevo. Después que mi esposa cocina, nosotros no los botamos, sino que los enjuagamos, los dejamos que se sequen y aquí en el pilón los machacamos y los hacemos polvo. Ustedes van a ver. Miren qué diferencia. El cascarón, ponemos el alimento, la alfalfa, los mezclamos. Miren. 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 Miren.